Uy 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 me mami mucho mamamicho playlist de hoy FULL ENERAL y CHAMPIONES LEIGA Sabias que fue Pelez Bueno para onde damos entonces hoy Como es la comodidad? Vamos a buscar El mejor chor 싶은 de fútbol argentino En teoria Se dice que esta en Flandria Vamos a acatarlo Vamos a ver mas que nada el chorio Porque el fútbol no se como será agropecuaria Agropecuario a apuntar A ver, vamos primero y Flandria no lo está yendo bien, pero bueno, venimos como inmovible en el atras Giro ¿A ganar 2 a 0, boludo, decís? Eh, no, 2 a 1 gana Flandria ¡Epa! Va a haber sorpreso, atacado de Flandria El gol de Flandria lo va a meter Catriel Sánchez Ey, me vuelvo loco ¿Pero por qué, boludo? Confiado Digo, re bacano Haciéndolo bacano con los chicos bacanos Pero que iluminari Y no se jaja Fue de pat, pat, pat Inconveniente, este, el acceso este, boludo Está cambiando Alguien se la puso así, sí, sí Se la puso cut Amigo, escuchame esto Mirá, esto bacano Siempre pasa lo mismo, amigo, no te quedamos sin afla Llega, llega, llega A ver, Silo, vos qué decís, boludo, qué hacemos? Tranqui, vamos a hacer el mismo, vamos a ir para el lado de la cancha Y en el medio Confiado Bueno, estamos Estamos medio bacanos con la lafta Escuchame, sabías que Esos son gatos con valija, ¿sabías? Sí, sí, dale, dale Pelotudo, te deja ver el espectito Teníamos a hacer 4 km y medio Con una niñita Con una niña Remerqueado Claro, boludo Aguante, corazón, aguante Es A2, Livianos Livianos No, a la derecha La derecha Jauregui Bienvenido a San José María Jauregui Cool ¿Dónde es Ciro? La concha de la logra La tengo para allá ¿Está listo el predio? ¿Está listo el predio? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Claro, te va a cobrar ¿Está listo el predio? Bueno, ahí está Acreditaciones de prensa Casi 23 años No se sabe poner la pulserita No me grabé, boludo No me queme No me queme No me queme Ustedes que sacarle todo No, saca a poco, boludo Le hago quip y a poco Acá está el mejor periodo Sí, allá en el rincón Allá adentro ¿Sí? Ahí va a estar Vale, gracias A ver el primer plano Los panes entrando Me quito un huevo amigo ¿Verdad que es el mejor charismola? Sí, la fe mierda Con la mierda No lo van a poder creer No lo van a poder distribuir No lo van a poder distribuir Muchísimas gracias Me comí dos canelones De pollo y verdura Está a la altura de... No sé, confiar O sea Me parece... Faltó el chile Recha mucho que no tengan chile, boludo Pero entra... Sin tuve la duda Es un top 3 mejor chile que probé El de perro El de perro... El de perro lo que tiene es que... Está bocado de hambre Y ve que se sumó mucho eso Los de perro están muy buenos Entonces, puntaje del 1 al 10 No es, está A ver, déjame probar No, no, mentira Amigo Amigo Voy a destacar Buen DJ, eh Por ahora Buen DJ Buen DJ Chico, voy a comprarlo para tomarme No puedo Mirálo a los gatos Se hizo automáticamente hincha de... Hey, mi abuela Eh, bien Agachando A echarte la bien Faltío, papá Eh? El chile ese está buenísima Que yo El negro ese Pero, que despectivo que eso... Fla Voy a hacer decir negro con los otros Pues Hace 40 grados, y los suces poneros de niña Pues, se enojó a la tía Fidel, ¿no? La tía inamovible, ¿no? El vato Uy, empezó Bien Bueno El pelota, no llega, no llega Uto, Uto 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 Juan, para, ¿quién es eso? Vamos a ver La mete en órbita ¡No! ¡No! ¡Súbala, sólo! ¡La mete en órbita, no! ¡Qué grande, boludo! Vamos, vamos bien, ¿eh? ¡Gracias! ¡La concha de tu madre! ¡Hombre! ¡Hombre, aburre, muerto! ¡Aburre! ¡Humto! ¡Bien! ¡Ay, la concha de mi abuela! ¡Bien, abetero! ¡Gantazo, licorre, mi puta! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Para, Mocari! ¡Para, José! ¡Para! ¡Abrila! ¡Arco, arco, arco! ¡Oh, va! ¡Oh, va! ¡Uuuuh! ¡Caman! 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 ¡Bien! 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 ¡Corten las palmas! ¡Sos un hijo de puta, fue! ¡Bueno, fue! ¡Bien! ¡Se re la Mecatrieta! ¡Más pasado aquí! ¡Se la guía! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Mocari! ¡Renazo y la caprichosa, boludo! ¡Y bautaste, boludo! ¡Bautaste, boludo! El arbitro. ¿Qué cosa? ¡La vestina y la pincha verde abajo! ¡Oh! ¡Elena! ¡Elena! ¡Bien! Un aplauso de José. Se rompe el 3. El que estaba jugando al voley, se rompió. Y el cambió el toque. La gracia. El lado, carrá piñal helado. El lado, el lado, carrá piñal, helado. Y el lado, se frio. ¡Bueno! ¡Eso es una enorme menja, boludo! ¡Ovación de la gente! ¡Siro! ¡Inamovible! ¡Cine! Bueno, arrancó el complemento. Arranqueira, amigo. Me está matando el sol, boludo. Bueno, bueno, bueno Bien Nada, nada, nada Pusieron a uno Uy, que bien Pusieron a uno jugando a la plaza Se fue, se fue Se fue Aquiles Baeza Oh, mirá que bueno ¡Mano! ¡Mano! ¡Sorabilis! ¡Sorabilis! Te creo, te creo ¡Sacalo! 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 ¡Uto! ¡Uh, Elena! ¡Encará! 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 ¡Ahí se cae! ¡No! ¡No! ¡Mano! 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 ¡Oh! ¡Uh! ¡Casi se rompen esas palmas! ¡El canario! ¡Me encanta el canario! ¡No se tocaba la concha! ¡Qué mal! ¿Dónde va? ¡Jalan! Se cruza el carrito, hermano! ¡Qué carrito! ¡Milardo estaría orgulloso! ¡Pedá la vuelta! ¡Pedá la vuelta! ¡Milardo! ¡Vamos a Tarayne con el carrito ese! ¡Me agarró! Con los tractores ¡Mano! ¡Ay, qué malo que sos! ¡Te apuraba la concha de tu madre! Ciro dijo 2 a 1 Ciro dijo 2 a 1 ¿Qué hace? ¿De quién le tiró? ¿De quién le tiró? ¡Alto duro amigo! ¡Bien Torito! ¡Bien Nene! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos viejo! Bucari saluda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! Se van con los tractores con el culo rebote eemmm... ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Vadlo! ¡Vamos viejo! ¡¿Vadlo?! ¡Cuántos libros están escuchando joel? Bueno, al final, boludo, Ciro, pegaste todo, amigo, me dio un pleno, sí, no le dije quizás al orden de los goles, no, pero dijiste 2 a 1 y casi 1 Catriel Sánchez, con gol de Catriel Sánchez. Bueno, después de un extenso viaje, ¿no? Se hizo eterno, fue de la mañana a ver. Bueno, después de un extenso viaje, era a las 7 y son 7.40, boludo, todavía no llegamos. Y ahora, Ciro, de hecho, izquierda, allá, para allá, ¿seguro? Sí, para allá. ¿Dobulo, allá o allá? Y ahora a la derecha, pero bueno, buen triunfo, amigo, menos de la Flandria. Menos mal, menos mal que era la Flandria, amigo, y que el short estaba bueno, porque si no me cortaba la chota, boludo, salió randito. Así que, bueno, despíte el video, chau, 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 no es bueno de la concha de cosas. Sí, sí, cuando es justo. Una Tony Hawk, la puta que lo parió, loco.